... Vamos a presentar al licenciado Pablo Targueta, licenciado en Relaciones de Trabajo de la UBA. Buenas tardes Pablo, Federico Bontuis y Gonzalo Martín Pérez Morales te saludan. ¿Qué tal Federico? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos, Pablo? Bien, 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 gracias. El tema, recordar a Perón, digamos, su visión geopolítica en cierto sentido, hoy 70 años después, casi 80 de aquella revolución del 43, nos parece un poco, digamos, discutible, pero lo principal que queremos rescatar en este programa es las relaciones, porque vos sos licenciado en Relaciones del Trabajo. Así es. Las relaciones de Perón con el mundo del trabajo. Bueno, pero quiero hacer una salvedad antes, Fede, si me permitís. Hoy en día muchos todavía siguen diciendo que el del 43 fue un golpe de Estado y no fue así. Fue una verdadera revolución que terminó con la década infame. Exactamente. Sí, porque el, digamos, la historia oficial oligarca sigue planteando ese hecho como un golpe de Estado y realmente es una falacia más entre tantas otras, ¿no?, que quieren implantarle la cabeza al pueblo. Pero bueno, sacando eso, sí. Bueno, Perón fue fundamental, porque antes de Perón, o sea, el trabajador no podría, no se podría considerarse un trabajador, sino un esclavo, ¿no?, que era explotado de la forma más primitiva. Gracias a Perón, el trabajador trabajó, que es algo muy importante de resaltar, porque no, o sea, no tenía ningún derecho, ninguna conquista, y por sobre todo, el trabajo es el medio sociabilizador por excelencia y por el cual el general y evita, porque no hay que olvidarla, a esa gran mujer, que sin ella no hubiera sido posible el peronismo, a través del trabajo, el trabajador logró la dignidad y algo que es fundamental, el ascenso social. Porque no solamente a través de los derechos y conquistas que Perón y Evita le dieron para el pueblo, el trabajador pudo ascender socialmente, sino que también hay que recordar la gratuidad universitaria que le permitió a los hijos de los obreros esa posibilidad de ascender socialmente. Porque si no, hubiera sido Argentina, y de esto yo estoy convencido, y lo he debatido con muchos compañeros y compañeras, hubiera sido una sociedad de casas, muy similar a lo que es la India hoy en día, en donde el que nace obrero o paria, porque eran parias los obreros, antes de Perón, muere paria, y el que nace dentro de las clases acomodadas son los que dominan absolutamente la escena a nivel nacional. Esa es básicamente la importancia que tuvo el general en el mundo del trabajo, básicamente. Pablo, ¿y cuál es la significancia de la doctrina de General Perón en la actualidad y cómo la ves en el futuro? Bueno, con el tema de la pandemia yo creo que está muy presente que esa doctrina sigue siendo más vigente que nunca, ¿no? Porque cuando el mercado ya no tiene más respuestas, porque ustedes, fíjense, compañeros, ¿qué respuesta le puede dar al mercado a alguien en medio de esta desgracia, no? Si no hubiera sido por el Estado, con el tema de la implementación de las ATP, de las IFE para quienes no tienen ingreso alguno, la gente hoy se estaría muriendo de hambre, básicamente. Es por el Estado que hoy en día, a Dios gracias, tenemos un Estado presente que se vino a ocupar justamente de esos huecos, de esa mentira, de esa mentira eterna, de la teoría del derrame, de esa mentira eterna que dejemos al mercado, que el mercado, si actúa por sí solo, va a repartir de forma equitativa las riquezas. Mentiras, todas mentiras oligarcas que la realidad actual terminó, pero absolutamente, de derrumbar y sepultar, ¿no? Así que, básicamente, Perón siempre decía que la economía no es libre, no puede ser libre, porque nunca va a terminar cubriendo, o sea, por motus propias, las necesidades de la clase trabajadora si no intervenía el Estado para que esa balanza tenga el contrapeso necesario para que eso suceda, ¿no? Sí, hoy también se puso sobre la mesa el tema de la renta básica universal, Pablo. ¿Qué pensás al respecto? Yo pienso que es una medida que es loable. Pienso que es algo que es loable, que sirve para mitigar, obviamente que son medidas para superar la emergencia, no son medidas que sirvan para que la clase trabajadora logre volver a esa movilidad social ascendente que sí pudo, que sí pudo volver a lograr durante la etapa de Néstor y Cristina, ¿no? Que son, a mí a entender, a mí a entender los verdaderos continuadores del peronismo histórico. A mí no me gusta, muchos compañeros se enojan conmigo porque yo siempre dije que no me considero kirchnerista. Yo soy peronista porque considero que el kirchnerismo prácticamente es un sinónimo del peronismo histórico. O sea, fueron Néstor y Cristina los verdaderos herederos políticos de Perón y Evita y no por declamación, no por declamación porque cualquiera puede decir yo soy peronista, decir, somos peronistas todos, pero el peronismo, como decía la compañera Evita, el peronismo no se declama, se ejerce. Y Néstor y Cristina dieron cabales pruebas de que exercieron el peronismo desde la gestión. Así que estoy, Gonzalo, estoy totalmente a favor de esa medida desde ya, ¿no? Sí, como para ir cerrando un poquito, está muy bueno esto de que planteas vos de no hacer reclamaciones de peronismo, sino ejercer el peronismo. Cuando hoy vemos a algunos compañeros que en virtud de la doctrina y en virtud de la marchita, está todo bien cantar la marchita, ¿no? Pero también hay que hacer ollas, hay que atender los comedores, hay que llevar adelante y hacer la doctrina, ¿no? Y la doctrina se hace ayudando al otro, poniéndole el brazo, poniéndole el hombro al otro, cosas que, bueno, lamentablemente vemos algunos compañeros que cantan muy bien la marchita, pero cuando vamos a los hechos, y estamos jodidos, ¿no? Porque es pura declamación, ¿no? Mira, Fede, con el peronómetro no se come. No es comestible el peronómetro. Claro. Eso está muy bueno. Yo voy a agregar algo, voy a agregar algo. Cuando vos decís, soy peronista, digamos, yo les voy a dar una vueltita más de rosca a esto. El kirchnerismo, digamos, es similar al peronismo, nada más que el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI, como podemos decir el socialismo del siglo XXI es el chavismo que inventó nuestro eterno camarada y revolucionario Hugo Chávez Friga allá por Venezuela cuando vinieron acá y conjuntamente con Fidel y Néstor dijeron no al alca, al carajo al alca. Te voy a tomar esa idea del peronismo del siglo XXI que la estoy todavía o sea, masajeando en mi mente tened en cuenta que yo soy un peronista bastante clásico también pero bueno, es verdad, es el peronismo del siglo XXI porque se supo adaptar a los tiempos nuevos, tampoco podemos hoy en día plantear una base doctrinaria cerrada como la que teníamos en el 46, porque cambió el contexto y bueno, sí, te voy a tomar esa idea para que no te enojes. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón la participación en el programa, te mandamos un abrazo y un día de estos te volvemos a llamar, muy interesante la participación. Te mandamos un abrazo nuevo. Bueno, Gonzalo, fue un verdadero placer, un abrazo para vos, un abrazo para Fede y un muy feliz cumpleaños para la productora, la querida compañera Ana. Así que bueno, muchas gracias por haberme llamado y gracias por haberme dejado participar. Gracias a vos. Gracias compañero. Abrazo grande. Gracias.